Música Países latinoamericanos rechazan las acciones de Nicolás Maduro para desestabilizar al Ecuador Hola a todos y a todas, bienvenidos al segmento Así es la noticia el día de hoy 9 de octubre 2019 cuando son exactamente las 10 de la mañana esta es una noticia de carácter internacional y tiene que ver con el Bobo de Cúcuta el apoyo de los países de América Latina se unificó al brindado el lunes por Estados Unidos al aliado de Lenín Moreno a Ecuador donde manifestaciones provocaron el derrocamiento de tres gobernantes en 1997 y en el 2005 7 países latinoamericanos expresaron este martes que rechazaban todo tipo de acción por parte de Nicolás Maduro y sus aliados que pudiera desestabilizar al gobierno ecuatoriano que en este momento tiene fuertes manifestaciones por la alza del precio de la gasolina también anunciaron su firme respaldo al presidente del Ecuador un comunicado de la cancillería colombiana en Bogotá anunció que los gobiernos de Argentina Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno la cancillería de Argentina mostró su apoyo a todas las acciones tomadas por el primer mandatario del Ecuador para recuperar la paz, institucionalidad y orden mediante los instrumentos que le otorga la constitución y la ley como lo ha venido haciendo Moreno afirmó el lunes que Nicolás Maduro y el expresidente de Ecuador Rafael Correa tenían un plan de desestabilización que pretende sacarlo del poder Lenín Moreno también anunció el 1 de octubre el fin de los subsidios del combustible y su consecuente aumento de precios como cumplimiento de una exigencia del Fondo Monetario Internacional para poder prestarle más de 4 mil millones de dólares la medida trajo como consecuencia desde entonces multitudinarias protestas que han tocado la fibra económica del país es decir que Nicolás Maduro se ha prestado para esta situación y su mayor intención pues es derrocar los gobiernos que son 100% democráticos para él de cierta manera hacer burla de la situación que pueda ocurrir en Ecuador lo más impresionante es que la rata del Correa se encuentra en Lara haciendo movimientos en Lara y en Falcón y Varinas con personajes a los cuales está financiando Nicolás Maduro allá en Ecuador para generar protestas, para generar caos, para llamar la gente a la calle y pues lógicamente para producir un derrocamiento en el caso del presidente Lenín Moreno lo importante es que la comunidad internacional ya lo descubrió y lo tiene entre ojos y esto puede sumar para la intención del TIAR que yo ya les he advertido hasta aquí la noticia, esta fue una noticia del momento muy objetiva y veraz si deseas seguir informado o informada con noticias del acontecer diario suscríbete a este canal, no olvides darle click a la campanita y regalarme un like que no te cuesta nada y mientras Correa, Maduro y Lenín se enfrentan por mantener el poder del Ecuador yo me voy a la farmacia a comprar querosén un abrazo, bendición gracias